Hola amigos, buenos días. Este vídeo va a ser tremendamente corto, muy muy cortito, de minuto y medio todo lo más. Por eso os pediría por favor que lo viséis hasta el final, porque nos va a ayudar mucho, ya lo vais a ver. Resulta que hace como un mes y medio, máximo dos meses, no recuerdo bien, la gente de Amazon se puso en contacto con nosotros por montar una especie como de tienda dentro de su página web. De manera que luego a partir de ese día empezamos a poner en cada vídeo enlaces a esa tienda, por si queréis o necesitáis alguna cosa de perros, de gatos, de lo que sea. La verdad es que la tienda es bastante grande y hay de todo. Pero es que lo que nos han ofrecido ahora es todavía más, más creo yo que atractivo, porque tengas o no una mascota, da exactamente igual, nos puedes ayudar. Incluso aunque no compres nada para tu perro ni para tu gato. Y el tema consiste, y a mí me deja patidifuso porque no lo acabo de entender muy bien, que cuando vayáis a comprar algo en Amazon, ya sea un televisor, una lavadora, un peine, lo que sea, no lo entiendo yo muy bien, entraseis a Amazon siempre con el enlace este. Parece ser que Amazon entiende que hemos sido nosotros los que se hemos propuesto entrar en Amazon. Y ya sabéis que aquí ni hablamos de televisores ni de lavadoras, pero en fin, no es una cosa que... A mí yo no entiendo muy bien, pero creo que una cosa sí hay que aprovecharla, porque es algo que solamente roba 3 o 5 segundos, todo lo más. Aunque nos dan un 0,00001, pero ese 0,001 nosotros lo hacemos cundir mucho, de verdad. Nos ayuda muchísimo y creo que una cosa así nos vendría muy bien, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.